Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas hoy vamos a tratar el músculo deltoides. He realizado un esquema de los huesos en donde va a intervenir insertándose el deltoides. Aquí podemos observar la primera costilla, la segunda costilla, la tercera costilla, la cuarta costilla, la quinta costilla, la sexta costilla y la séptima costilla. Aquí en el lado derecho se puede observar el esternón. En color violeta he destacado una vista de la clavícula. Y en color verde he resaltado la escápula u homóplato. Y en color rosado intenso, he dibujado la parte superior del húmero. Ahora voy a colocar un dibujo aparte que hice del deltoides. Bueno, este es el músculo deltoides, que se inserta en la parte de arriba, en la clavícula y en la parte del medio y del otro lado en la escápula. Luego las fibras se van yendo hacia abajo y terminan ubicándose en el húmero. La función del deltoide es múltiple porque permite, con estas fibras, por ejemplo, con estas fibras de la parte de adelante, llevar el vaso hacia adelante, con esta fibra de acá de la parte del medio, llevarlo hacia afuera y con esta fibra de la parte de atrás, llevarlo hacia atrás. Y eso es todo relativo al deltoides.